legales Shilaparaupad estableció la adoración de Shaligran, Shilaparaupad Shilaparaupad en una aldea llamada Shalagran, también, en los Himalayas, en el Gandhaki. Entonces, pocos devotos últimamente están ligados con Shaligran, y son los pocos que entienden, mandan un altar, ven unas pedras pretas ahí, no están ni ahí, ven que pintan con un sorriso fantástico, y la mayoría no están ahí porque no entienden quién es Shaligran. Y según los Shastras, Shaligran es Krishna mismo, porque cuando se insta en una Deidad, todos los detalles y reglas y horarios para instalar una Deidad, para que Krishna habita en la Deidad, todo un pasatempo, todos los detalles para que Krishna entre en la Murti, en la Deidad, pero Shaligran es directamente Krishna mismo. Y se dice que cuando Praupada, llevaron la primera Shaligran antes, Praupada, Praupada bañó con agua de salota y secó con su manto. ¿Por qué? Tiene otro detalle seguro, seguramente. Tiene dos formas de como adorar Shaligran. Una es de forma muy elaborada, muy opulenta, inclusive con asanas de oro, de preta. Pero Shaligran también es la Deidad más liberal que existe. Es la Deidad que viaja, que va para allá, para acá y puede adorar de una forma tan simple. Tiene varios pasatempos de como era adorada de forma tan simple, inclusive ya que quebra los esquemas. Ahora, dentro de como identificar diferentes tipos de Shaligran, a nivel de Karmakanda, es muy complicado adorar Shaligran, porque a nivel de Karmakanda, usted tiene que adorar una Shaligran de acuerdo a la altura de usted, o Varna de usted, o Dosha de usted. Si no, eso no sirve. Pero en Karmakanda, esa adoración es muy interesante. A nivel de Bhakti, porque inclusive se prohíbe adorar Shaligran que están quebradas. Pero a nivel de Bhakti, si usted adora Shaligran sin ningún interés en material, puede adorar todo tipo de Shaligran, inclusive las quebradas. Ahora, tiene una particularidad de como identificar Shaligran. Y esta particularidad tiene que ver con la misericordia ilimitada y sin causa de Krishna. Porque Krishna, siendo la suprema vontade, el Señor supremo y limitado, es Vara Parama Krishna sachitananda, ese verso famoso. Él es el máximo del máximo del máximo en todo. Entonces, las particularidades de Shaligran tienen diseños o marcas. Hay, inclusive, chalgras que representan las armas de Krishna, o chakra, o lotus, o búcio, inclusive partes de Krishna Y hay otros que tienen unas marcas elaboradas que solo los grandes eruditos consiguen identificar Unas marcas bien caprichadas, caprichosas y misteriosas Entonces, ¿por qué estas marcas? Porque el Shastra dice que una salga, si está lisa, es muy bueno, es oficiosa para pintar y todo Pero hay salga donde está Narasimha, con la boca abierta y se ven ahí, inclusive, los dentes Una situación que se ve y se asusta un poco también Solo para las marcas que no se asustaba Entonces, y hay otras marcas y formas increíbles Un devoto me mostró en novembro del año pasado Una maxia, una saligran maxia Es un pecho, exactamente un pecho, con todos los detalles de un pecho ¿Quién imagina eso? A forma exacta? Y tengo una... ¿Más por qué esas marcas? Lo que yo escuché de un brayabasi Es que Krishna es tan bondoso y quiere satisfacer de ser feliz a todo el mundo Y una vez existía un demonio, no me lembro el nombre de ese demonio Un Asura Que él era... esos que comen carne, que comen meninos ¿Tiene un nombre eso? ¿Antropófago ¿Quién? ¿Caníbal Antropófago ¿Antropófago, caníbal? Y él cuando oló para Krishna, se quedó se lambuzando Quería comer Krishna ¿Quién quiere comer? de poder eso que querían tan bonito tan atraente ilimitadamente atraente y claro el cristianismo dio una señal hablando como conmigo ni meses ni se atrevas mas él ficou así se la busando deseando comer cristiana o supremo néctar también y cristiana es tan bondoso tan bondoso que igual que con putana putana dice que no mundo espiritual es una de las más de cristiana que ella fue a dar de mamar a cristiana y por esa actitud de cristiana dejó ella como su amai no mundo espiritual porque cristiana es tan liberal también supremamente liberal a vontade suprema por eso le que él inclusive en la forma de mahaprabhu sri chaitanya le quebra toda lógica con a misericordia dele esa misericordia os astras dicen que una de las cualidades más resaltantes de cristiana es la misericordia sin causa cuando cristiano ficou sabiendo que este asura quería comer él y él le faló ya vamos hacer un arranjo y ustedes ya adivinan eh la única forma que usted puede comer no me comer así entre entre aspas es cuando yo estoy en la forma de sal y gran porque en la forma de sal y gran los vermes que son semi dioses y entre ellos debe tener también esta asura que tiene que tomar la forma de un vermes dice que no gandaki y sobre todo no damo de arcunda que está la encima no o damo de arcunda es la origen de toda sal y gran llegar a damo de arcunda es muy difícil la mayoría van por helicóptero y solo muere una persona un sado en damo de arcunda es tan frío tan frío que es difícil llegar la puede morir no damo de arcunda es tan frío que es fácil que el áliza con todas las marcas y de ahí son arrastradas para el gandaki y de ahí ya van para diferentes lugares entonces estos vermes hacen los diseños esas saligrán que tienen unos diseños bien caprichosos y caprichados son los verbes que ellos van haciendo eso por no sé cuánto tiempo o sea, en ningún sentido, ellos están comiendo saligrán y saligrán es Krishna mismo o sea, Krishna es tan bondoso tan misericordioso que le permite que el deseo de esta asura, mismo que no es un deseo puro pero se convierte en una actividad pura él se convierte en un deseo puro en una actividad pura imagina, el poder de Krishna solo él es que puede entonces estos verbes, si esta asura estaba ahí, con certeza comienza a comer a pedra saligrán, trascendental, a hacer las marcas y de esa forma él come Krishna increíble entonces ese es Krishna él es tan liberal misericordiosamente que él procura que un deseo contaminado se convierta en una actividad pura por eso los deseos se canalizan al servicio de Krishna que es imposible no tener deseos y en la consciencia de Krishna a través de Mahaprabhu y los acharyas como Braupa y los acharyas Vajnavas que nos dan esa oportunidad Hare Krishna Chau!